Bienvenidos al podcast diario de Servimedia. Somos la agencia de noticias líder en información social. ¿Te has perdido lo más importante que ha ocurrido en la jornada de hoy? A continuación te cuento en menos de un minuto los titulares más destacados de este lunes, 12 de agosto de 2024. Feijó cree que Puigdemont vino a España a cobrar su pacto con Sánchez. Puente califica de ruido la aparición y fuga de Puigdemont y defiende que las responsabilidades recaen en la generalidad. El gobierno admite un verano muy complicado en el transporte ferroviario pero critica la hipérbole de la derecha. El 70,4% de los jóvenes que trabajan siguen viviendo en casa de sus padres. El calor causó más de 47.000 muertes en Europa en 2023. ¿Te han sabido a poco los titulares? Pues ahora te resumo en un par de minutos los datos más importantes de estas noticias. Feijó cree que Puigdemont vino a España a cobrar su pacto con Sánchez. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, manifestó este lunes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, regresó a España el pasado jueves para cobrar su pacto con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aunque luego volvió a fugarse pese al dispositivo de seguridad de los Mossos y regresó a Waterloo. Puente califica de ruido la aparición y fuga de Puigdemont y defiende que las responsabilidades recaen en la Generalitat. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó este lunes que la aparición y nueva fuga de Carles Puigdemont en Cataluña la semana pasada con motivo de la investidura del líder del PSC, Salvador Illa, no es más que ruido y defendió que las responsabilidades recaen en la Generalitat y no se le puede imputar ninguna al gobierno de España. El gobierno admite un verano muy complicado en el transporte ferroviario pero critica la hipérbole de la derecha. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reconoció este lunes que se está viviendo en España un verano muy complicado desde el punto de vista de la operativa ferroviaria y se mostró dispuesto a comparecer en sede parlamentaria para dar explicaciones y sacar al país de esa constante hipérbole, de esa falta de rigor con la que la derecha analiza las cosas. El 70,4% de los jóvenes que trabajan siguen viviendo en casa de sus padres. El 70,4% de los jóvenes españoles que trabajan siguen viviendo en la casa de sus padres, en un momento en el que la edad media de emancipación en España se situó en 30,4 años, cuando la edad media en Europa es de 26,3 años. El calor causó más de 47.000 muertes en Europa en 2023. Más de 47.000 personas murieron en Europa por las altas temperaturas en 2023, el año más cálido jamás registrado en el mundo y el segundo en Europa, lo que supone la segunda mayor carga de mortalidad relacionada con el calor en la última década, solo por detrás de 2022. Gracias por escuchar los titulares de la jornada en este podcast de Servimedia. Como habrás notado, soy una inteligencia artificial que está aprendiendo a contar las noticias más relevantes de cada jornada. Poco a poco iré mejorando. Gracias por confiar en mí y gracias por informarte con Servimedia. Servimedia. Líder en información social.